20 artistas, 16 de ellos presos en el reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México, comparten su libertad a través de la exposición Serialibertad.colectiv.fit, que se exhibe en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Bajo la curaduría y liderazgo de la artista visual Lulú Sánchez Puch, los internos muestran lo que representa el estar preso entre muros y más allá de ellos. Y aquí lo que estamos tratando de, yo trataré de exponer, yo y mis compañeros, es algo sobre la libertad, que es algo que a veces uno está encadenado invisiblemente. Yo tuve la gran suerte de entrar al reclusorio norte donde ya estuvo el maestro Francisco Tejeda Jaramillo, que estuvo 31 años dentro, y dentro se hizo artista y fundó un taller dentro de pintura. Entonces yo llegué dos semanas después de que él se había ido y caí en blandito, la verdad, porque entré a su taller, retomé a los cinco alumnos que él tenía, a Pablo Herrera, que es ahora el que se encarga del taller, y otros chicos del taller se fueron integrando, más bien otros chicos del reclusorio se fueron integrando al taller. Yo pienso que sí, yo pienso que todo el mundo comete errores, pero al final de cuentas todo el mundo tiene una pasión o algo que le gusta. Entonces si te enfocas a desechar lo malo de las personas y a cultivar lo bueno de las personas y desarrollarlo y poderlo expresar, yo digo que es muy bonito por esa parte, poder expresar las vivencias positivas de la tal vez manera negativa que tienen de la cárcel. Yo realmente me encontré con gente con mucha capacidad creativa, con una disciplina extraordinaria, y la idea es realmente el taller se ha convertido en una incubadora de artistas, donde lo que hemos hecho es que ellos tengan la posibilidad de convertirse en artistas de verdad al salir, que puedan mantenerse y mantener a sus familias de esto de manera digna además, y reciben una remuneración justamente digna. Entonces la idea es que tengan un currículum lo suficientemente robusto. Yo pinto y dibujo, desde los 12 años yo me creí en Estados Unidos y traigo el dibujo muy marcado. Entonces en realidad aquí uno busca la forma de sobrevivir de alguna manera, y una de ellas es el dibujo y la pintura, lo cual te lleva a dedicarle tiempo y apasionarte más, ya que es lo que disfrutas en realidad en el lugar donde estamos. Y ahora trabajo honestamente y es lo que ahorita me gano la vida. Yo desde adentro ya empezaba a vender mis cuadros, ya me hacían pedidos y la gente se me acercaba y me decía, oye necesito este cuadro o tal cosa, o hasta una fotografía intervenida, o hacerles un rostro. Entonces de ahí, conforme ahí me voy sustentando y puedo apoyar un poco a mi familia. Serialibertad.colective.fit partirá en próximas semanas a Marruecos para después viajar a Portugal, Chicago, Los Ángeles y San Antonio en Estados Unidos. Yo siento que sí hay una reinserción por parte de, porque pues aprendes a valorar hasta detalles mínimos, hasta un buenos días, un abrazo, cositas así que pues eran insignificantes o eran comunes en la vida diaria. Ellos creo que cometieron un error por cualquier causa, llegaron ahí, tomaron conciencia y pegaron el giro de 180 grados a convertirse en artistas y poder expresar la rabia, el coraje, la furia o el aprendizaje o lo que tuvieran, expresarlo en una obra. Y eso me parece maravilloso. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de julio y las obras estarán a la venta. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.